¡Hey! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Ya arrancamos lo mejor de Fox Sports. Es jueves, qué gran día. Se nos está acabando la semana. Pero no la información. Se podrá acabar todo, pero la información de deportes nunca. Porque siempre hay temas de qué hablar, de qué mordisquear y de qué... Se armó, se armó. Bueno, ayer vamos a platicar un poquito acerca del base el día de hoy. Vamos a por el director técnico de la selección. Y me da mucho gusto porque luego hay medios que se vuelven una cosa tendencioso y que ya firmaban la noticia. ¡No! Es que lo platicábamos ayer. No, es que ya Bucetich es el director técnico de la selección mexicana, no. Se decía. Y lo dijimos. Yo creo que la operación va a buscar tener una cita también con el Chepo, que es un candidato que suena fuerte. Y así fue. Ajá, en muchos medios escritos, muchos medios lo dije. Tienes una nota tú de NFL, también muy buena, una cosa interesante. ¡Híjole! Espero, espero, espero que ustedes entiendan bien. Dice que va a ser el mejor quarterback de la historia de los delfines. Creo que se le olvida. Creo que es demasiado ostentoso decir una cosa así. Demasiado aventurado. Se le olvida en los tiempos de Dan Marino. Es su trabajo, ¿no? Sí, claro. Sí, él no le echa las megaforras aquí. Y en cierto punto también es un poco de mercadotecnia para que esto ayude a atraer más fans a los delfines, que la verdad es que si bien sí los tienen, están un poco arraigados y escondidos porque les da un poco de fin. ¿Sabes cuál intentaron? Un poco de pena decir que eran delfines. Las acciones de los delfines de Miami a, pues, estrellas, por ejemplo. Jennifer López, Marc Anthony. Tienen un porcentaje ahí no definido Gloria Estefan. No, creo que ella asistió cuando le dieron las acciones y todo a Gloria Estefan, pero no. Oigan, y otra información también, pues, las Chivas, la verdad es que están como próximas, qué triste decirlo, a no entrar a la liguilla porque ayer en ese partido que tenían pendiente, andan como medias bajonas. Oye, el estadio completamente vacío. Pues es que entre semanas complicado para toda la afición de Guadalajara asistir a un evento como este. Además, hablabas de Fergie, te digo una cosa. Ah, había concierto. Ayer fue el concierto de los...